Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo algunos libros que bajo mi humilde opinión nunca jamás pasarán de moda. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo cinco libros que bajo mi más humilde y sincera opinión creo que jamás pasarán de moda y espero que jamás pasen de moda porque bien por los protagonistas que tienen, bien por los temas que tratan, son libros que deberían de leerse siempre y de los que siempre podremos sacar una buena, buenísima enseñanza. Para mí hay dos libros que nunca pasarán de moda, que son dos clásicos aquí del canal, que uno es Matar a un Ruiseñor y otro es Drácula. Pero no, para no hablar siempre de lo mismo os traigo hoy una selección un poquito más diferente. El primero del que me gustaría hablar es mi última lectura que ha sido Fluidlands de Luisa Mayalcott, una experiencia trascendental. No es una novela por sí misma, es un relato biográfico. Luisa Mayalcott nos va a contar un periodo concreto de su vida en el que sus padres las llevó a vivir, a ella, a su hermana y a su madre, a una comunidad religiosa y vegana, básicamente. Querían vivir en comunión con la tierra, sin maltrato animal, maltratar a los animales tanto para cultivar la tierra como para extraer alimento de ello. Comían básicamente pan y legumbres y fruta. Y fue toda una utopía en la que se embarcó el padre de Luisa Mayalcott, que era un hombre muy interesante y sobre el que merecería la pena leer muchísimo más. Fue algo que salió mal, fue un expedimento que duró solamente unos meses, pero que a ella le marcó muchísimo y marcó muchísimo la situación de su familia. Porque hay otra cosa sobre la que reflexiona el libro, es sobre el hecho de el precio que tenemos que pagar por ser diferentes y por pensar diferentes, por defender aquello en lo que creemos. Y cuando toda esta utopía en la que se embarca sale mal, la familia de Luisa Mayalcott tuvo que pagar un precio muy alto porque muchos de sus amigos la rechazaron. Es un libro interesantísimo, que trata temas como el vegetarianismo, el veganismo, que están ahora súper de moda. Y este libro está ambientado en el 1842 y hay reflexiones y se habla de temas que es que están al día. O sea, que es que vemos por la tele, vemos en Twitter, vemos en las noticias y de verdad merece muchísimo la pena. Es muy corto, está editado por Impedimenta, que ya sabéis que las ediciones de Impedimenta son bastante carillas. Me costó como unos 16 euros, pero merece la pena, merece muchísimo, muchísimo la pena. Otro libro del que me gustaría hablaros, que creo verdaderamente que jamás pasará de moda, es la isquilina de Wildfeld Hall. Es una novela escrita por Anne Bronte, es un libro que me gustó muchísimo, que fue de mis libros favoritos hace un par de años y del que creo que no he hablado demasiado aquí en el canal. Es un libro muy feminista, en general las Bronte siempre tuvieron muchos años y adelantos, sus textos están como siempre muy adelantados a su tiempo, pero para mí Anne es la hermana más feminista de las tres y sobre todo esta novela lo demuestra. Es una novela que su premisa fundamental es que la mujer tiene que ser independiente, no tiene que vivir atada a ningún hombre, tiene que tener una profesión, unos ingresos propios, no tiene por qué aguantar que la maltraten, ni física ni verbalmente. Es un libro interesantísimo, que es un tocho, pero que se devora súper rápido y que de verdad yo me quedé con un muy buen sabor de boca con él. Me descubrió Anne Bronte, que yo era la hermana Bronte, es la menos conocida, yo no había leído nada de ella y me gustó muchísimo. Y es un libro que también habla sobre la educación de los niños, sobre cómo el modelo que tienen en casa y lo que ven en casa es un poco lo que los formará luego como personas y hay que tener mucho cuidado con lo que los niños ven en casa. Y es un libro que de verdad que nunca debería dejar de leerse porque es que trata temas que valen en cualquier momento histórico, político y social. Otro libro también que nunca pasará de moda es el diario de Ana Frank. No solo porque por desgracia la Segunda Guerra Mundial nunca pasará de moda y será un tema del que siempre se hablará, sino porque trata la relación de los niños con la guerra. Al final el testimonio de Ana Frank es el testimonio de una niña y eso quizás lo hace más estremecedor todavía porque los niños tienen que vivir la guerra y la guerra tiene consecuencias para los niños que son inocentes como casi todos los que se ven involucrados en una guerra, pero los niños además no se pueden defender. Es un texto que jamás pasará de moda, es un libro que debería de leerse siempre en los colegios, en los institutos, que puedes leer con 15 años y te va a dejar un pozo, que puedes leer con 30 y te va a dejar un pozo y lo vas a leer con 80 años y te va a dejar un pozo también porque es una historia que jamás pasará de moda, en parte porque es biográfica y eso la hace quizás también mucho más especial y es un libro que siempre, siempre, siempre estará de plenísima actualidad. Otro libro que creo que jamás pasará de moda es la librería de Penélope Fitzgerald. Fue un libro que leí el año pasado, me gustó un montón, tanto por su protagonista como por los temas que trata y por su desenlace, ¿no? Es quizás un libro un poco deprimente, pero a mí me gustó mucho. Yo me quedé con muy buen sabor de boca del libro. Ya sabéis que lo escuché, vi la adaptación y luego me leí la novela y me encantó los tres formatos. Y es un libro que básicamente habla del abuso de los poderosos sobre los que son más débiles. Es así. Y eso es algo que pasa en la sociedad actual, que seguirá pasando dentro de 50 años, pasaba hace 100 años y pasará siempre, ¿no? Los más poderosos, los más ricos, abusan de los más débiles o de los que parecen más débiles. La protagonista del libro, Florence, encarna un poco esa fortaleza, ese querer luchar aunque las condiciones sean adversas, ese... luchar hasta las últimas consecuencias por nuestros sueños. Es una novela que me encantó, que creo que no debería de dejar de leerse nunca porque la leas en el momento histórico en el que la leas vas a sacar una enseñanza y muy importante de ella. Y el último libro del que me gustaría hablaros es El color púrpura de Alice Walker. Es una novela que leí el año pasado. Ya sabéis que me encanta, que me gusta muchísimo. Es una novela que habla básicamente de sororidad, de feminismo, de cómo las mujeres tenemos que ayudarnos entre nosotras, de cómo eso nos hace mejores y saca lo mejor de nosotras. Y creo que eso es un tema que siempre es bien, en cualquier momento, en cualquier año, en cualquier momento histórico, político y social. Es una novela epistolar preciosa que se publicó a principios de los 80, pero que yo, bajo mi más sincera opinión, creo que nunca va a pasar de moda. Espero que nunca se pase de moda y que se lea a lo largo de los años siempre. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.